Buenas tardes, estamos aquí en Palma del Río con la candidata a la presidencia del PP de Córdoba, Rosario Alarcón Mañas, parlamentaria andaluza, portavoz adjunta y, en fin, un montón de cosillas que tiene por ahí ella ocultas que ahora nos la irá diciendo y nos explicará el porqué de que se presenta a la presidencia del partido en Córdoba. Rosario. Pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todas las personas que me acompañan, afiliados, personas de peso del Partido Popular de este precioso municipio de Palma del Río, al compañero que también viene de la Carlota conmigo y, sobre todo, el marco tan bonito en el que nos encontramos, que además creo que va a ser luego escenario de la carrera nocturna de Palma y, bueno, me la voy a perder porque tengo que ir a otro municipio de la provincia, pero estamos en un sitio precioso y el sitio idóneo para contarle a los afiliados del Partido Popular, a los concejales del Partido Popular y a todas las personas que siempre han estado al frente del Partido Popular de Palma del Río los motivos por los cuales he querido dar este importante paso para presentarme a ser presidenta, si todos los afiliados así lo quieren y está en sus manos, en manos de los afiliados, y presidir el Partido Popular de Córdoba. Juan, de todo lo que has dicho, de lo que más orgullosa me siento y es por lo que me presento, es de ser diputada por mi provincia, diputada por la provincia de Córdoba, una provincia por la que todavía tenemos mucho que trabajar y precisamente en esa ilusión, esa gana de trabajar, de esforzarnos todavía más para conseguir que el Partido Popular sea más fuerte en toda la provincia y por supuesto aquí en Palma del Río, con esa meta y con ese objetivo es por lo que me presento a ser presidenta del Partido Popular de Córdoba. Por supuesto no puedo hacerlo sola, tengo un equipo y gente detrás, gente muy luchadora, gente que lleva las siglas del Partido Popular también en sus ganas, en su conciencia y que quiere hacer un Partido Popular más fuerte. Solo trabajando más, solo unidos podremos conseguir que el Partido Popular tenga más capacidad y sobre todo más presencia en las instituciones. No queremos simplemente tener una representación meramente representativa, queremos llegar a los municipios para poder cambiar y mejorar la vida de las personas, de los vecinos de Palma del Río y de los cordobeses. Por eso tenemos que llegar con éxito a la alcaldía, conseguir más alcaldía en la provincia de Córdoba y por eso yo quiero ser la candidata, la presidenta de los pueblos, de los pueblos de nuestra provincia, de las personas que representan en los pueblos nuestra sigla, de las personas que necesitan apoyo y ayuda desde la sede provincial, desde un partido fuerte consolidado para conseguir esos objetivos, que no son otros que poder mejorar la vida de nuestros vecinos. Y con esa ilusión, con esas ganas de trabajar y con esa única meta que yo me he puesto con el equipo que me apoyaría y me acompañaría en este reto tan importante, es por lo que yo me presento y he venido a explicárselo de primera mano, cara a cara a todas las personas y todos los afiliados de Palma. Y agradezco muchísimo a los medios de comunicación que nos ayudéis a transmitir este mensaje. El Partido Popular está vivo, tiene que estar más vivo que nunca, tiene que llegar más lejos que nunca, porque gracias al Partido Popular en Córdoba y sobre todo en Andalucía, podremos mejorar la vida de todos los andaluces. Y en ese trabajo y en esa ilusión es la que yo me muevo exclusivamente y por lo que me presento. Por mi parte nada más y cualquier compañero que quiera hablar o quiera comentar cualquier otra cuestión, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias por tu presencia aquí hoy y esperemos que esto siga adelante y que no se quede en agua de borrajas.